¿Saben ustedes que hace apenas un año se filtraron, en Estos Unidos lo contó el Wall Street Journal, un informe interno de Facebook sobre cómo funcionaba Instagram en el que arrojaba conclusiones muy preocupantes. Decía, y estos son los propios datos de la empresa, que aproximadamente una de cada tres mujeres se sienten peor con su cuerpo después de lo que ven en Instagram, y en España esto aterrizado significa que en nuestro país tenemos 400.000 jóvenes con una edad media de 12 años y medio que padecen trastornos de conducta alimenticia, afectando, sobre todo, afectando de manera mucho más acuciante o de manera mucho más marcada a las mujeres. Estos casos, como ha pasado con muchos otros trastornos, se han disparado después de la pandemia, se han disparado un 264% durante el confinamiento estricto y hasta un 825% más en las primeras salidas después del encierro en nuestro país. ¿Por qué sucede que hay mucha gente que se siente peor consigo misma después de mirar las pantallas y de acudir a las redes sociales? Bueno, pues hay una parte que es, digo, que es normal en el sentido de que las redes reproducen una buena parte de las imágenes y de los estereotipos que existen en nuestra sociedad. Pero hay otra parte, que es que, en particular, los jóvenes, y sobre todo las jóvenes, cuando acceden a las redes sociales y cuando se enfrentan a las pantallas, se encuentran con imágenes que se suben a Internet y que han sido retocadas para reflejar cuerpos normativos, digamos que se ajustan a los cánones de belleza, pero que son irreales, que son inexistentes, pero que, sin embargo, marcan el patrón de lo que hay que seguir, de aquello a lo que hay que parecerse. Creemos que es importante tener la capacidad de proteger a los jóvenes españoles y, para eso, instamos al Gobierno a que adopte la legislación necesaria para que las plataformas, en este caso Instagram, indiquen cuando una imagen está manipulada o está retocada para reflejar un cuerpo que es un cuerpo resultado de la manipulación de la imagen, no es un cuerpo real. Y, por tanto, para que cuando los jóvenes, cada vez a edad más temprana, se enfrentan a las imágenes en las redes sociales, se enfrentan a imágenes de otros cuerpos en las redes sociales, si esas imágenes están retocadas, la plataforma tenga que avisar de que están retocadas. Gracias.